¿Dónde estamos? Estamos en un lugar de la mancha de lo cual no quiero ni acordarme Pues vale ¿Y ahora qué? Ahora vamos a iniciar nuestra aventura y ahora toca cabalgar Los Sancho se están tontando Bájate de la urra que la vas a reventar ¿Qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Pues... ¿Qué? No estamos Mira, los gigantes Mira, mira ¿Gigantes? Sí, sí ¿Pero qué dices? No, titón molino de viento No, ¿qué va? Son molinos de viento Son molinos de viento Son gigantes No son molinos pero son gigantes ¿Qué va? Titón gato No son gatos Son caracoles Sí, sí, sí Eso Cangrejos Cangrejos Pero... Pero gigantes Pero gigantes Vamos a probar yo ¡Ladín, qué miedo! ¡Ladín, qué miedo! ¡Ladín, qué miedo! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Qué van a hacer cangrejos? ¡Gigantes! ¡Si son el público! ¡Ah, no, no, no! Así es, mi señor Bueno, quizás tenga razón Quizás tenga razón, amigo Sánchez Por favor, que me lo dices La bigote, la barba, la barba te paga Ya podéis empezar a aplaudir o probaréis mi acero Cuando Luis me invitó a presentar a nuestro amigo y compañero Luis Martín Ruiz Para mí, como podéis comprender, fue una tremenda satisfacción por varios motivos Primero, porque no solamente es compañero de curso, somos del mismo curso Sino que es, sobre todo, un gran amigo Y vamos a hablar un poquito sobre quién es el personaje Luis Yo lo tenía para hablarlo, pero quizás lo fuera a ser demasiado extenso Y yo creo que lo mejor, pues unas cuantas frases que he escrito aquí Para hacerlo más corto Y que tenga la voz cantante como invitado a este evento A pesar de que han pasado tantos años, amigos y compañeros Los recuerdos de este pasado, nuestra niñez de juventud en el Colegio de los Padres Rectoristas de Santa Fe Nos han unido como un vínculo que nos ha marcado Y es difícil de separar a pesar de los vaivenes de la vida El paso de los años y las circunstancias Por encima de todas estas circunstancias, la trituradora del tiempo No ha podido romper estos lazos de amistad y afecto que nos profesamos Nuestra amistad no solamente la mía, sino la de todos aquellos que estuvimos conviviendo juntos Sino todos los que estuvimos en Santa Fe Aquellos nuestros primeros años de la vida Allá por los años 60, nuestra promoción fue en el 61 Ha quedado soldada a nuestros sentimientos, a nuestros valores espirituales y humanos para siempre Yo recuerdo a Luis En el año 61 que entramos Y os podéis imaginar Él tiene, me parece que es un año o dos, menos que yo Y los que estuvimos allí en Santa Fe Conocéis que inmediatamente que entrábamos Pues nos catalogaban por estatura Los cursos íbamos, eran los más pequeños, las primeras filas Después los más altos Y los últimos, los más altos Él estaba entre los mures Que le llamaba a Pepe Márquez, le llamaba a los mures Los ratoncillos Era pequeñito Era, hoy es un cachotearrón En aquellos tiempos era pequeñito Y bueno, era su carácter Y eso luego, pues yo creo que lo ha demostrado en toda su vida Incluso en la manera de escribir Era un auténtico, lo hemos estado hablando ahí antes Era un auténtico incordio Porque tenía un espíritu rebelde Ya se le notaba a él una rebeldía Pero no una rebeldía contra las normas del colegio Sino una, yo creo que tenía una rebeldía Contra la forma de estar en clase La forma de actuar en el patio La forma, ya se le veía Que muchas veces hacía un mutis por el foro No sé si su mujer que está aquí también con nosotros Quizá haya continuado o no esta manera de ser de él Él yo creo que necesitaba en muchos momentos del colegio Yo me daba cuenta que necesitaba Era, como os digo, era reverde Era un incordio auténtico Pero muchas veces lo veíamos que estaba solo Le gustaba la soledad Le gustaba estar quizá pensando en sus cosas Y esas cosas pues tienen mucho que ver con lo que ha sido posteriormente Sobre todo en su forma de actuar artísticamente Voy a seguir Hoy un ejemplo de esa vinculación y aprecio que nos tenemos Tengo el placer y el orgullo de presentar a Luis Martín Ruiz No como director, que lo es, como lo conocéis también De la coral de San Rogelio de Íllora Que todos vosotros conocéis Y que nosotros estuvimos no hace tiempo Y que nos atendieron de maravilla Sino en su faceta de escritor y de novelista premiado Y esto es de lo que vamos a hablar hoy Sobre todo de nuestro compañero Luis De su faceta de escritor y de novelista premiado Porque Luis ya destacó en el colegio Ya se le veía pues que era muy especial Ya allí pues era pintor Era uno de los mejores dibujantes que había en el colegio Hubo una época que todo, se puede decir, todo el colegio Entre Juan Antonio Aro, Luis Martín Ruiz Y dos o tres más Hicieron los mapas en un trabajo que era en cristal Pintar en cristal Te acordarás Luis, ¿no? De aquella faceta El padre Plaza, el padre Cabero, ¿no? Y era un trabajo de pintura precioso O sea, ya tenemos una faceta de Luis como pintor Tenemos una faceta de Luis también Que empezó desde el primero que de músico Hasta tal punto de cuando nosotros solfeábamos O venía el profesor de música Pues él se iba al piano Dos o tres que más destacaban Y daban su clase de piano Y nosotros por los pasillos escuchábamos sus canciones Y yo recuerdo las de Luis Que se saltaba el guión por la reverdía esa que he dicho antes que tenía Que en vez de tocar las piezas que eran normales en el colegio Pues se saltaba él por temas no tan clásicos Y tocaba canciones más mundanas, ¿no? Destaca, como hemos dicho, en pintura Destaca en música Y luego destacó también Por lo que hoy estamos aquí Para que él nos hable de su obra Como escritor y poeta Allí la escritura que hacía en aquellos tiempos Estamos hablando de en Santa Fe Que era primero, segundo, tercero y cuarto de bachiller Luego hicimos quinto en el escorial Y sexto, él ya en sexto no estuvo Yo me acuerdo de él perfectamente Que le gustaba mucho Machado y Lorca Estos dos autores Pues van a ser muy influyentes en su obra Y él mismo los destaca, ¿no? Y tenía dos maneras de escribir Sobre todo en aquellos tiempos era la poesía Rodríguez Cabrero y yo Vamos a hablar así Éramos más de prosa Intervenimos en el concurso de Coca-Cola Se acordará, Rodríguez Cabrero Y él en aquel momento era más de poesía, ¿no? Y le gustaban mucho los sonetos, sobre todo, ¿no? Y otra que era los endecasílabos, sobre todo Cervantesio, me parece que era, ¿no? Son endecasílabos con rimas inconsonantes Bueno, esas eran las dos versos que más se hacían Y ya se destacaba allí como poeta Poeta, escritor, músico, etcétera, etcétera Y entonces yo creo que eso Hay una espiral, decía Don Miguel Ruiz del Castillo Nuestro profesor de dibujo Y también gran poeta Que aquí, en el tercer certamen literario que hicimos aquí ¿Os acordáis que hicimos poesías de él? Hablaba mucho de la espiral Y yo creo que Luis Partiendo de la espiral Del punto base de la espiral Que sería su pueblo Durkall El colegio Fue abriendo la espiral Cada vez más Cada vez más Y en cada época O en cada línea de esa espiral Se fue moldeando Hasta convertirse En un gran escritor Como ahora veremos, ¿no? Ya más que poeta Porque él mismo lo dirá quizá después Y él mismo me lo ha dicho ahora Pepe, yo Más que poeta Soy escritor Y efectivamente Es así Pero un escritor Importante El corazón de Papageno En el 2004 Papageno Esta fue otra de sus obras importantes En este volumen El autor Luis Se reafirma como un gran escritor En su relato Aparecen una serie de caracteres O personajes Que denuncian y expresan De una manera libre Y sin tapos voz Por ejemplo Juan Fabricius en Madrid También premio Cucha, Ciudad de San Sebastián Del 2003 Este es uno de los premios literarios De novela corta Más relevantes de España Y él consiguió ese premio Y es donde os decía Que el crítico Este Andrés Cárdenas Decía que su obra Era una película O podían ser una película Luego En el año 2015 El libro Quizá el más reciente Que tiene Es una novela Negra Una novela de ficción Pero es apasionante Yo la empecé a leer Y me la leí Prácticamente En un día Son doscientas y pico Doscientas, sesenta Doscientos ochenta páginas Aproximadamente Pero te lo lees Como si fuera un TV Vamos Es una maravilla ¿Te crees que estás viendo Una película? Se llama La Sarna Esto es un compañero mío Que lo escribió Pero como lo he visto También Niko Steven Creo que se lo mandó A él Es un profesor De inglés En la Universidad de Valencia De nuestro curso Y lo voy a leer Porque me lo ha mandado Y por petición de él En homenaje a Luis Lo voy a leer a vosotros En la Sarna Luis Da un paso hacia adelante Y nos escribe una novela Con todas las características Que la define Y nos dejan en evidencia Su enorme capacidad narrativa Es en realidad Un thriller Pero no solo es una novela De intriga Donde predomina el suspense Sino que lleva consigo Grandes dosis literarias Pocos novelistas Tienen esa exquisidad literaria En algunos de sus párrafos Es pura poesía narrativa No cabe la menor duda De que Luis Martín Tiene un gusto exquisito En el uso del lenguaje Recupera muchos vocables Preciosos Que lo decíamos antes Que no se utilizan Y se van perdiendo Además las metáforas Que es impresionante La cantidad de metáforas Que tiene el libro Saltan por un lado Y otro Como un banco de atunes O sardinas En el mes de agosto En las playas Dalmoñécaros Salobreña Hace unas descripciones De los personajes Que son muchos Como si estuvieras Con un pincel pintando Incluso las arrugas Y las ojeras De los personajes Nada parece estar improvisado Hay mucho trabajo Y del bueno Has escrito prácticamente Dos novelas en una Y has logrado Entrelazar ambas historias Y acercar A la realidad De los habitantes De un pueblo De la posguerra Además Tienes un conocimiento Profundo Del comportamiento Del ser humano De los diferentes Estatus sociales Logras que el lector Tome cariño Odio A los personajes Luis Enhorabuena Y mucha suerte Un abrazo Nico Yo solamente Me queda Para no hacer esto Más largo El importante Esta noche Que nos habla Un poco De esta obra Y me decía Que él Pepe Tú sabes que yo Fui poeta En mi niñez Ahora soy más Escritor de novela O más escritor Tengo algunas poesías Y hoy Como tenemos costumbre En estos En estos días De la víspera De San Juan De leer poesía Pues también Nos va a deleitar Con alguna De sus poesías Pero sobre todo Quiero que nos hable Un poquito Sobre esto también Sobre sus libros Sobre los proyectos Que tiene Y todo eso Estamos hasta Un personaje Y me alegro Un antiguo alumno Un compañero Un amigo De mi curso Donde lo único Que le puedo decir Y os digo A todos Los que estáis aquí Silencio Habla Martín Ruiz Se rueda La verdad es que Del río Me ha dejado Yo que sé Que digo Después de lo que ha dicho Y del baño De azúcar Que me he llevado Y eso que soy Un poquitín diabético Bueno Yo quiero agradecer Profundamente A del río Porque en principio Y a Luis Mesa Han sido los dos Y por extensión A toda la asociación De antiguos alumnos Pues el que yo Hoy pueda estar aquí Hablando Para mí Una satisfacción Enorme De verdad Esa deferencia Que habéis tenido Con mi persona Os la agradezco Profundamente Y además Compartir Esta noche Una noche Tan mítica Como la noche De San Juan Todo Yo creo Que comienza En Santa Fe Santa Fe Es el inicio Que tiempo aquello Año 1961 Niño De 10 a 14 años Acostado Sobre los escalones ¿Te acuerdas? Del río De entrada al colegio Mirando Hacia el fotógrafo ¿Era Cuellar? El fotógrafo De Santa Fe Quizás sí Todos allí mirando Con el padre Barona Recientemente fallecido Que estaba de director Allí en el centro Y todos los niños allí Con aquellos ojos abiertos Mirando a la cámara Es la fotografía Y lo que se me viene a mí A la mente Tengo esa fotografía En casa de mi madre Todavía colgada Es la primera imagen Que se me viene Y realmente Fuimos afortunados Tengo yo aquí escrito Fuimos niños De 11 a 14 años Que había más o menos Las edades Diferían Unos niños Que fuimos afortunados Sobre todo Por el tipo de educación Que recibimos Recibimos un tipo De educación Humanista Un tipo de educación Que estaba muy por encima De lo que había Fuera de aquellas Tapias del colegio También teníamos Nuestras carencias Ya lo hemos estado hablando Carencias En fin De otro tipo Pero Si tuviésemos Que hacer un balance El balance Es totalmente Positivo La balanza De lo positivo Supera Supera con crecer Lo negativo Santa Fe Y más tarde El escorial Nos hicieron descubrir El vasto mundo De la cultura Fuimos afortunados Niños Desde los 11 años Como ha dicho Del río Trabando amistad Con entecasílabos Y alejandrinos Bajándonos Cuerpo a cuerpo Palabra a palabra Con serventesios Con décimas Con sonetos ¿Dónde se hacía eso? Fuimos afortunados Niños Desde los 11 años Conviviendo Con Garcilaso Con Fray Luis Con Góngora Con Rubén Darío Con Machado Con Lorca Por cierto Voy a contar una anécdota Me vais a permitir Que cuente una anécdota Sobre Lorca Para que veamos También algunos De esos tipos De carencias Que teníamos Me acuerdo yo Que en una de aquellas Horas de estudio Que teníamos Estudio vigilado Allí en las clases Me acuerdo que a mi padre Le mandaron Mi padre tenía familia En la Argentina Y le mandaron De una editorial A la Argentina Pues unos tíos suyos Un libro De García Lorca Un romancero gitano Que ya estaba Por allí también Pues bueno Yo me acuerdo Que estaba leyendo Romancero gitano En vez de estar estudiando Latín O la Y Y me acuerdo Que no sé Ahora mismo No sé quién fue Y me sorprendió Leyendo Romancero gitano Y estaba leyendo ¿Sabéis cuál estaba leyendo? La casada infiel Bueno Estuvieron a punto De echarme del colegio Bueno Es una anécdota Pero niños Afortunados De 11 años A 14 años Representando a Calderón Y sus autos sacramentales Me acuerdo Me acuerdo Del gran mercado Del mundo Que hicimos Increíble Aquella obra Sabiendo de Mozart De Hayden De Bach De Beethoven De Schumann De Schubert Naufragando Con Odiseo En la isla De los gigantes Con Polifemo Allí bebiéndonos Su vino Contemplando A Héctor y Aquiles Desde las torres De Trulla Niños Fuimos Creo yo En aquel tiempo Afortunados Estudié Magisterio Después En la escuela Normal En Granada Y Pues bueno Acabé Magisterio Y rodé Un poquitín De pelota Por esos mundos De Dios ¿Cómo? Pues de músico Yo Había tenido La suerte De 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 De